Música 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 escuelas de cine, o sea, formación audiovisual. Un medio comunitario surge cuando un grupo de personas decide usar cualquier tecnología, cualquier proceso de comunicación para expresar su propio sentido. Pins Colombia me dio la oportunidad de aprender el manejo de cámaras y de programas de edición además me dio el placer de ir a otras partes de Ciudad Bolívar que yo no conocía para enseñarles lo que yo había aprendido a personas que ni siquiera habían conocido un computador en su vida. Me ha ayudado a perder el miedo, no ser tan nerviosa porque antes yo veía una cámara y me escondía. He perdido mucho el miedo también a interactuar con las personas porque no es muy fácil pararse enfrente de una persona, hacerle una entrevista, no es fácil. No quiero hacerme caso, ¿yo qué hago? Dígame, ¿yo qué hago? Ah, pues déjelo. Chau, mi amor. Chau, déjelo. Más tarde viene, ahorita cuando se levante, le doy el almuerzo. Es que estoy haciendo frioles con arroz y patacona. A mí me gusta porque por lo menos ahí uno puede hacer historias como no le guste y mostrar a otros niños. Y cosas de la diarrea. Antes éramos más... antes no nos gustaba nada. Ahora... Pues sí, ahora que nos gustó el taller de video, empezamos a hacer las cosas. Los niños son invisibles en los medios, pero también son invisibles en la familia y son invisibles en la escuela. O sea, aunque ellos son el centro de la escuela, es niño cállate, niño escucha al maestro, niño no respondas, niño tenemos que terminar el programa y no quiero escuchar lo que estás pensando acerca de lo que estamos... estoy enseñando. El maestro es el que enseña y tú te callas y escribes y apuntas. Entonces los niños no tienen espacios de expresión y eso es una realidad. Si a estos niños los callan, los callan, los callan y los callan y el día que cumple 18 años, bueno, este niño ¿y por qué no participa ciudadanamente? Pues ¿qué le pasa a este muchacho? Cuando lo han callado toda su vida. Hijo, ¿sí ve? Usted ya me cree como una veciera a mí. ¿Ah? ¿Usted por qué es así? ¿Vas de ese chino también? ¿Me voy de la casa? Voy a ir a coger mis chiros. Además, en Belén de los Andaquíes, cuando los niños hacían los videítos, después por la noche los presentaban en la plaza del pueblo y los papás comenzaron a tener mejor autoestima de sus hijos. Digo, ¡ay! Yo pensaba que mi hijo no sería para nada. Mira, lo sirve a pactuar. Yo pensé que mi hijo no sería para nada. Fue el que dirigió eso. O sea, termina por integrar la comunidad. ¿Que eso transforme imaginarios? No, porque no vamos a transformar el imaginario de la pobreza. Van agritiendo pobres, sí. Pobres, pero con más ego y más felices. Hemos visto que se reducen los niveles de violencia en la casa. O por lo menos los papás los apoyan en que vayan al taller. Y eso ya es empezar a darle pequeñas semillas de autoestima. Cuando grande quiero ser documentalista o director de Sino. A mí me gustaría ser cantante. A mí me gustaría ser profesor. A mí me gustaría ser doctora. Quiero ser actor, futbolista o soldado. Tengo tres sueños. Algunos de estos tres se me tienen que cumplir algún día. Bueno, mi nombre es Carlos Andresa Bendaño. Y en el niño resabiado yo tengo el papel del papá. Bueno, mi nombre es Arles Carriazo. Y tengo el papel de ser la mamá. Yo soy Cristian David Velasco-Rincón. Y a mí me tocó el papel del niño resabiado. Yo me llamo Yara Tanistir y a mí me tocó el camarón. No. No. Tu. vertido de ser la mamá. No.